La Liga Deportiva María de Béisbol, categoría de 12 a 14 años, se encuentra en Lawrence, Massachusetts, para intercambiar durante una semana con la Liga Mercedes de acá. La delegación está encabezada por José Alfredo Sánchez, fellow Juan Eligio Rojas, Junior Matrillé, entre otros. Los intercambios deportivos se desarrollarán en la Escuela High School de South Lawrence, en este estado de Massachusetts.